Con ustedes, Mala Fe. 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 Mala Fe. Con ustedes, Mala Fe. Con ustedes, Mala Fe. Con ustedes, Mala Fe. Con ustedes, Mala Fe. En la terraza, Mala Fe. 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 Estamos en libreto Tenemos que seguir saludando A gente Si te mientes Para mí que te como albete No, no Yo estoy casi Manhattan Quédate ahí Quédate ahí Ok Pero ahora me asusté Voy a chequear a ver Bueno Yo tengo 20 llaves Una sola llave Abre La puerta de Room to Go En su casa Manhattan Nuestro bodyguard Que está Hablando más de lo que le dijimos En el libreto Él escoge el número de la llave Y entonces Se ha quedado acumulando ¿Y tú sabes cuánto hay, JC? ¿Tú sabes cuánto hay, JC? ¡Hay mil dólares! ¡Mil dólares! Venga para acá, Milagro Mire, Milagro Traímos al bodyguard Manhattan Porque él está escogiendo El número de la llave ahora No se ha ido Hay mil pesos ahí Pero puede ser usted Que se lo lleve hoy En su casa Yo quiero que jueguen De la 1 a la 20 ¿Cuál es el número? ¿Adivine hoy? A ver quién la adivina Allá en su casa De sus hijos Su familia Su familia Su esposa Milagro ¿Usted primero ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo? De Carolina De Carolina Milagros ¿Cuál es el número? Yo voy a escoger la 8 La 8 Dale con la 8 Milagro Ven para acá Abre la puerta Milagro Está buscando un milagro Llevarse los mil dólares ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Se van o no se van? ¡Y! ¡No! Gracias, Milagro Próximo Participante Venga para acá, mi amigo Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido ¿Cuál es su nombre? Benito Ajoyo ¿Benito? Sí, señor ¿De qué pueblo, Benito? De Peñuelas De Peñuelas Oye, Benito Dígame usted Mil dólares Son buenos Creo que sí Para ir para Peñuelas Benito ¿Cuál es el número? El vecino de que ya cogió El 7 ¿El 7? Sí Vámonos con la 7, Benito Venga para acá El 7 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡A Peñuelas! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Benito! Gracias por haber participado, mi amigo Perfecto, dale, dale Dale, me lo da Seguro que sí, Benito Carmen Buenas tardes ¿Cuál es el número? El 17 ¿17? ¿Por qué? Pues porque me gusta el 17 ¿Me gusta el 17? Carmen Vámonos con el 17 ¿1,000 dólares? ¡Ay, Dios mío! ¡1,000 dólares! ¡Ay, Carmen! ¡Y! ¡Ay, Carmen! ¡Ay! Del otro lado, Carmen ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Katherine Gracias, mi amor Gracias, Carmen ¿Está bien? ¿Y usted de qué pueblo viene? De Peñuelas De Peñuelas también ¿1,000 dólares hoy mismo? ¿Ustedes son buenos, verdad? Buenísimo Que sí, buenos ¿Qué haría con ellos? Para saber, namor, un poco de algo Pagaría una tarjeta Pagaría Pintaría la casa Saldría a comer Los regalaría a alguien No sé No Para guardarlo Sí Katherine, ¿cuál es el número? El 11 El 11 ¡Dale con el 11! Vamos a ver si se va por Peñuelas El número 11 Katherine ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Katherine! ¡Vamos! ¡No! ¡No es el 11! Gracias, Katherine Última participante ¡Ay, Dios mío! Dalia Bienvenida a Puerto Rico Gana Gracias ¿Viene de dónde? De Gurabo De Gurabo Dalia Usted es la última de hoy Obviamente Quedan menos llaves Así que usted tiene más posibilidades ¿Cuál es la llave, Dalia? Dame la 3 La 3 Dalia, buena suerte Dale con la 3 ¡Mil dólares! ¡Se van! Si no, mañana sube a 1.200 Vamos a ver ¡Se van para el lado! ¡Se lo llevará Dalia! ¡Ay! ¡Ay, Dalia! ¡Ay, Dalia! ¡Entre ahí, entre ahí, Dalia! Que tiene que entrar ¡No! Bodigar ¿Cuál era el número? ¡Ay, bendito! ¿Cuál era? ¡Ay! ¡16! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Oye, Manhattan está cogiendo la llave Y nadie se la está llevando La era la 16 Significa que mañana hay 1.200 ¡Míralo aquí! ¡Wow! Era la llave 16 ¡Ay, ay, ay! Oye, está haciendo buen trabajo ¡Good job, my friend! ¡Good job! Oye, productor ¿Qué pasó, productor? Eh... Un minutito Sí Esto es importante Dale ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? El carro de Alex Tiene marvete ¡Sí! ¡Oh! Confirmado Pero estaba asustado De momento me asusté ¿Ah, que estaba al lado? Sí Bueno, no me asusten así Menos a quien viva Después la gente se cree Y se lo cree Estaba sudando Oye, no digan eso Estaba preocupado Pero por eso yo mandé A chequear rápidamente Hasta diciembre Yo creo que es hasta diciembre Hasta diciembre Como el otro día Se dio una situación particular Sí Donde los participantes Eran más pequeños De lo que habíamos acordado Ah, lo de los niños Exactamente Lo que pasa es que Han entrado tantas y tantas llamadas Pensábamos hacer el concurso De 14 años en adelante Exacto Y como han entrado tantos niños Y está tan chévere el concurso Lo que vamos a hacer Es que vamos a regalar Dos scurrens Y vamos a hacer hasta los De 0 a 14, ¿verdad? De 7 De 7 a 14 A 14 Y el otro de 14 en adelante Exacto Así que vamos a hacer Dos concursos Para que sea justo Y obviamente Como no queremos dejar A los niños Que quieran participar Que vengan Vamos a hacer dos concursos Sí, porque si no Era muy injusto Poner al que ganó hoy Por ejemplo Contra el nene Exacto Que es de 18 Así que vamos a hacer Dos concursos Hasta 14 Y los otros de 14 en adelante Exacto Para que sea algo más justo Muy bien De 7 a 14 Y de 14 en adelante Lo importante es que vamos a seguir regalando En vez de un scooter Vamos a regalar dos Dos scooters Que en este momento tengo uno Tengo que salir a buscar el otro Así que si alguien Sabe dónde se venden Ahí estamos Me manda el mensaje Y mira quiénes están ahí Ellos ya van Para buscar de ellos A ver quién pasa Uno de ellos ya pasa A la final por el scooter Vamos a conocerlos nuevamente Ellos estuvieron el viernes Jovialis ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Bien? ¿Estás preparada? Sí Nítida ¿Estudiaste algo? ¿Te dijeron algo? Un poquito Un poquito John de Sebastián Deantre John Tú estás bien fashion Ponme una musiquita ahí para John Ponme una musiquita ahí para John Ahí está John Ahí está John Ponme a John ahí Quique Ahí está Pero qué flow Vamos al próximo video Vamos al próximo video Oye John ¿Con quién anda por ahí? ¿Dónde está mamá? ¿La mamá está por ahí? ¿Papá? Ahí está mamá Ah, está toda la familia ahí contigo Qué bueno Mira John Y... ¿Te está portando bien? Sí Muy bien Eso es lo mismo importante Y entonces por aquí tengo a Abigail A Abigail Me encantan tus moñitos ¿Estás bien? Sí ¿Y estás listas para jugar por la scooter? Sí Muy bien El viernes comenzamos con ustedes Y como son tan y tan Y se sabían todo Se alargó el juego Y decidimos seguirlo hoy ¿Está bien? Pero hoy uno de ustedes Va a pasar por la scooter ¿Está bien? Buena suerte Vamos allá Vamos a hacer las tres rondas Chicos Hacemos tres rondas El más que tenga puntos Es el que pasa a la próxima ronda Bien facilito Tres rondas El más que tenga puntos Es el que pasa a la... A... Por la scooter Vamos a ver Primera pregunta Para la primera participante De la número uno Vámonos con las banderas ¿De qué país Es esta bandera? Silencio total en el estudio A... A... Hungría B... Turquía B... Bulgaria B... B... Turquía ¿Y eso es? Correcto Sebastián Voy contigo Va Sebastián ¿De qué país es esta bandera? A... Silencio total en el estudio A... Alemania B... B... Bélgica C... Australia C... Austria Disculpa Alemania B... Bélgica Y C... Austria C... 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 Austria Y eso es... Incorrecto Era Alemania Tranquilo Sebastián Abigail Voy contigo ¿De qué país Es esta bandera? A... Italia B... Francia C... Países Bajos B... 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 La B... Francia Y eso es... ¡Correcto! Francia Próxima ronda Para los tres Nos vamos con ciencia La primera participante Número uno ¿Para qué sirve La fotosíntesis? A... Eliminar La planta B... Ingerir agua C... Alimentar la planta C C... Alimentar la planta Y eso es... Correcto Alimentar la planta Sebastián Voy contigo De los cinco reinos De los seres vivos ¿Dónde encontramos A los hongos? A... Fungi Fungi B... 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 C... Vegetal A... A... Y eso es... ¡Correcto! Abigail, voy contigo ¿Qué tipo de mezcla es la mayonesa? A... Heterogénea B... Homoterogénea C... Homogénea C... C... Homogénea Y eso es... ¡Correcto! Próxima ronda Tecnología Primera participante ¿Cuál es el sistema operativo Que ejecutan Los teléfonos Iphone A... Android B... Windows C... IOS C... C... IOS Y eso es... ¡Correcto! Sebastián Voy contigo Silencio total ¿Cuál fue el año De estreno inicial Del videojuego Fortnite? A... 2017 B... 2015 C... 2020 C... C... 2020 Y eso es... ¡Incorrecto! La correcta es 2017 Abigail, voy contigo ¿Qué es un gigabyte? A... Programas informativos B... Medio de transmisión Por luz C... Unidad de medida De memoria C... Unidad de medida De memoria Y eso es... C... ¡Correcto! Me queda una ronda más Vámonos desde la 1 Nos vamos con las capitales Del mundo Yo voy a Liz Para ti la pregunta ¿Cuál es la capital de India? A... Bombay B... Calcuta C... Nueva Delhi B... 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 Calcuta Y ella... Eso es... ¡Incorrecto! La correcta es la nueva Delhi Sebastián ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? A... Piojan B... Seúl C... Busan B... B... Seúl ¡Correcto! Abigail... ¿Cuál es la capital de Nepal? A... Katmandú B... Pokhara C... Viratnagar C... 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 Y eso es... Incorrecto Hay dos participantes que tienen tres Perdón Tenemos que desempatar, chicos La participante uno Con la participante tres Tenemos que desempatar John Sebastián Lo hiciste muy bien Tengo regalitos para ti ¿Está bien? Como quieras Lo hiciste súper bien Fuerte el aplauso para John Sebastián Yo voy a una pausa Porque tengo que desempatar Con estas dos niñas A ver quién pasa la próxima ronda Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Pendiente que sigue la competencia Ya regresamos A la fe reportándose